Este 3 de octubre, la presidenta de México, Claudia Seinbaum Pardo, asistió a la tradicional ceremonia de salutación de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional, donde fue reconocida por los altos mandos como Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. Pocos minutos después de las 11 horas de este jueves, la mandataria federal arribó a las instalaciones de Campo Marte, en Chapultepec, para llevar a cabo uno de los eventos más importantes al inicio de cualquier sexenio. Acompañada del almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Marina, y del general Ricardo Trevilla Trejo, de la Sedena, realizó un recorrido. Acto seguido, tomó su lugar en el presidium. En su intervención, Morales Ángeles, nuevo titular de la Marina, aseguró que el pueblo de México no se equivoca, por lo que ha expresado su voluntad y continúa haciendo historia. El México de hoy es testigo de uno de los cambios más significativos y trascendentales en la historia de la vida nacional, ha sido investida la primera mujer de nuestro país con la banda presidencial y con ello asume el encargo de Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, la doctora Claudia Seinbaum Pardo, declaró. En esa línea, aseguró que todas y todos los integrantes de la Marina le rinde honores, además de respaldar y reiterar su absoluto apoyo. La Marina le presenta su respeto y subordinación, agregó. De manera personal, agradeció a la mandataria federal por su designación. «Agradezco el conferirme el encargo como secretario de Marina, sé que su decisión entraña, además de su confianza, una gran responsabilidad con la nación», expresó. Por su parte, el general Trevilla Trejo afirmó que México acaba de vivir un hecho inédito en nuestro devenir, luego de que millones de mexicanos eligieran a Seinbaum Pardo como presidenta de la República. Todas las mexicanas y mexicanos fuimos testigos de un acto que constituyó un hito en la historia patria, ya que, orgullosamente, presenciamos la toma de posesión de la primera mujer jefa de Estado que guiará el destino del país. Para los soldados de la República, este orgullo se enaltece, reconoció. Sostuvo que, en este nuevo episodio de gran trascendencia, los militares se encuentran motivados para atender, con humanismo, disciplina y valor, los retos que tengan que enfrentar. Motivación que se desprende del gran honor que sentimos al ser guiados por primera vez por una comandanta suprema, agregó. Cabe recordar que el cargo de, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, es otorgado únicamente al presidente de la República, en este caso, presidenta. Este cargo otorga la máxima autoridad sobre las Fuerzas Armadas del país que incluyen al ejército, la marina y la fuerza aérea, por lo que tiene la responsabilidad de dirigir y administrar las instituciones militares del país. Un hecho a destacar es que, la presidenta puede autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas en situaciones de emergencia o desastres naturales, así como en el mantenimiento del orden público en situaciones excepcionales. Este jueves 3 de octubre se llevó a cabo la tradicional ceremonia de salutación de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría Marina Armada de México y de la Guardia Nacional a Claudia Seinbaum Pardo, quien además de ser la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos también asume como comandante suprema de las Fuerzas Armadas. La mandataria fue saludada por una escolta del heroico Colegio Militar y posteriormente, a bordo de un vehículo oficial, pasó revista a todos los integrantes de las ahora tres Fuerzas Armadas de nuestro país. Luego, los secretarios de Marina, Almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles y de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo, enunciaron discursos donde la felicitan por su llegada a la presidencia y le prometieron su lealtad incondicional a ella y al pueblo de México. Es un nuevo episodio de gran trascendencia para los mexicanos, los militares nos encontramos motivados para atender con humanismo, disciplina y valor los retos que tengamos que afrontar, motivación que se desprende del gran honor que sentimos al ser guiados por primera vez por una comandanta suprema, enunció el titular de Semar, quien es responsable del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. Al tomar la palabra en el campo Marte, la presidenta Seinbaum Pardo reconoció la grandeza de nuestro país y el camino que ha tenido que recorrer hasta ser uno de libertades democráticas. Es un honor dirigirme ante ustedes, México es un país extraordinario, maravilloso, principalmente por su pueblo generoso, solidario, alegre, libertario, resistente, rebelde, honesto y sabio. Somos un pueblo que ha vivido cuatro transformaciones profundas que han moldeado nuestra historia hasta llegar a ser lo que somos, dijo la mandataria. Seinbaum Pardo reconoció que las Fuerzas Armadas tienen un origen revolucionario y popular, y que han jugado un papel importante en la construcción del México en que actualmente vivimos, es un orgullo y una fortuna para nuestro país, apuntó. También destacó que en tan solo cinco años, la Guardia Nacional que hace apenas unos días pasó a estar bajo control de la Sedena se ha consolidado como una institución que vela por la seguridad y la paz. En aras de reconocer la importancia del personal de las Fuerzas Armadas, la presidenta recordó que se presentó ante el Congreso de la Unión una reforma constitucional para que los soldados, marinos y elementos de la Guardia Nacional tenga un sueldo mejor y se equipare de manera progresiva al salario promedio registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. También apuntó que esta iniciativa también contempla a otros sectores importantes como trabajadores de educación básica y de salud. Para los que critican que esto es militarización, es totalmente falso, en nuestro país no hay estado de excepción, no hay violaciones a los derechos humanos. Lo que hay es más democracia, más libertades y estado de derecho. Además, la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas es electa por voto popular, es una civil. Como lo he dicho en otras ocasiones, tengan la certeza que nuestro origen humanista, por el profundo respeto que tengo a nuestras Fuerzas Armadas, nunca emitiré orden alguna que vulnere el orden constitucional o los derechos humanos del pueblo de México, sentenció la presidenta.